¿Quiénes son, Rocha, los ganadores y los perdedores de la no llegada? Ganadores primero. ¿Quiénes ganan? No, Toño gana. Olímpica. Toño Char. Antonio Char gana. Sí. Porque ya no tiene que perdonar a Teo. Yo creo que John Char gana. También porque muestra que las cosas no se pueden dar sin su aprobación. A la plantilla. Porque si finalmente la directiva tomó muy en serio la decisión de la plantilla. Bueno, sí, no, Rocha. Porque debiera esperar antes de decir eso que los jugadores ganan. Porque si esto no funciona, la oficina se la van a montar a los jugadores. Aquí viene el tema. Que ahora en adelante, no, no acepta la vida. Esperemos que a Junio le vaya bien. Porque eso se lo van a cobrar más adelante. Exacto. De parte del máximo dirigente. Y más sobre todo, al jefe, al director de grupo que viene siendo Arturo Reyes. ¿Justo o injusto? Justo o injustamente la llegada o no la llegada de Teo. En fin. Aquí de pronto, ¿quién pierde? Una parte de la afición. La hinchada. La mayoría de la hinchada pierde. Sí, pero es que no hay un medidor, Mateo. Porque yo me he encontrado con gente que no estaba de acuerdo. Que cómo iba a traer a Teo. En fin. Yo digo, vamos a poner una parte de la hinchada. Vamos a decir que sea la gran mayoría. Yo diría que la mayoría. La mayoría. Yo también diría que la mayoría. Pero, en fin. Yo meto a uno más. La prensa y la credibilidad. Bueno. Y no solo local, hasta el nivel nacional. El tipo de cierre dijo ayer que había contrato y todo. Por cinco meses. Sí. Con unas cláusulas. Pero la verdad es que cuando uno maneja las fuentes. A mí el domingo me tiraron los detalles. Cómo era el tema de Teófilo. De quién era el deseo. Qué pensaban. ¿Ustedes creen que todos estos argumentos que yo doy aquí. Son. Son de mis sapiencias. No, yo sé que no. No. No, no, no. No. Porque lo que quería. Pero también las fuentes a veces tienen sus propios intereses. En lo que ellos te dicen. Pero cuando esas fuentes son parte de la directiva. Más razón para ellos. Más también. Más razón para ellos tener sus intereses. No, pero. En cómo se presentan las noticias. En cómo se presentan las noticias. Y cómo lo que se está manejando en el momento. Y cómo se presentan las noticias. 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 Y cómo se presentan las noticias.